En este nuevo capítulo de reflexiones alternativas, donde en pocos minutos intentamos otro punto de vista en medio de la pandemia, hablaremos hoy del Estado. Ya desde el futuro, desde Nueva Zelandia, desde Francia, Suiza, Bélgica, donde ya superaron aparentemente la pandemia, nos mandan mensajes. Nos explican que la humanidad enfrenta nuevos desafíos, al menos distintos. Y la pregunta es cuál será el rol del Estado. Francia, gobernada por un presidente más bien de centro-derecha, reconoció que había cometido un error, había descuidado el tejido social, descuidado el aparato público en salud. Nueva Zelandia saca como conclusión que fue clave la respuesta del Estado frente a la pandemia. Y por tanto, en América Latina, con estados endeudados, precarizados, jibarizados, achicados producto de las políticas conservadoras, bien ahora se instala la necesidad de, en medio de la dificultad, de más estados. Ahora la pregunta es cuál estado. ¿Un estado subsidiario del mercado? ¿Un estado solidario? ¿Un estado emprendedor? Yo creo, y muchas y muchos, entendemos que se requerirá nada tan nuevo tampoco. Simplemente un estado con una economía mixta, donde el estado hace el brazo y el mercado la herramienta. Donde el estado garantiza reglas justas para el mercado, donde el mercado es útil, pero un estado mucho más presente en cinco áreas. Los elementos esenciales de la vida en común. La salud, la educación, la previsión, el transporte, las jubilaciones. Ese es el debate que viene en medio de la pandemia. ¿Qué estado? Ya sabemos que ahora necesitamos que el estado invierta todo lo que tenga, los ahorros o se endeude para la salud. Pero al día siguiente a la pandemia tenemos que sostener una vida en común, una vida sustentable, donde el estado será gran protagonista, mucho más de lo que lo fue antes. Y estaría entonces que ese estado no sea autoritario, que ese estado tenga lo mejor de este ogro filantrópico como lo definía Octavio Paz. Un estado que ayuda, que comete errores, pero es que es el único que entiende en largo plazo y es el único que tiene empatía con las clases más populares, porque no entiende el lucro como único norte. Entiende la necesidad de la paz social. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.